Hola a todos, aquí Miguel Zavar, baterista del planeta Vecindad y estamos justo en la monumental Plaza de Toros México, acabando un show, les platico que estuve estrenando los nuevos parches de Lleva, tuve un excelentísimo sonido, te lo recomiendo mucho y acuerden que estrenando los parches de Lleva, tuve un excelentísimo sonido, te lo recomiendo mucho.